Que mala suerte, que tu ya no estés aquí Que mala suerte, que tu ya no estés aquí Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tu ya no estás Dicen que con el tiempo todo sale Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hace este día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento adorarte Que mala suerte, que tu ya no estés aquí Dicen que el tiempo cura las heridas Pero yo comprobé que no es verdad Porque hace tiempo que me duele tanto El corazón porque tu ya no estás Dicen que con el tiempo todo sale Pero yo comprobé que no es verdad Pero yo comprobé que no es así Porque te extraño en cada mañana Después de haber soñado yo de ti Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, todavía siento quererte Es que todavía, hasta este día yo pienso en ti Es que todavía, todavía siento adorarte Qué mala suerte Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Qué mala suerte Que tú ya no estés aquí Música 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 Música